Bueno, hay temas en los que coincidimos algunos de los diputados, nosotros lo manejamos en campaña, ¿verdad? Que, por ejemplo, el tema de la integración de los ayuntamientos, pues es un tema que también hay coincidencia en otros lugares del Estado y desde luego que vamos a trabajar en modificar la integración de los ayuntamientos en todo el Estado. Para que sean menos regidores. Propiamente la reducción de regidores. Así es, ese es un tema que nosotros manejamos durante la campaña. Yo creo que es un clamor de la sociedad pauteamense y desde luego que habremos de hacer lo que esté en nuestras manos. De entrada sabemos que no es un tema fácil, no es un tema sencillo. A veces las regidorías son cotos de poder de los partidos políticos, sin embargo, yo creo que tenemos que aligerar la carga burocrática en el Estado y hay que empezar, hay que empezar por ello. Y hay algunos otros temas que han quedado pendientes. Sobre todo, he estado muy en contacto con Beto Pérez. Cuando él fue diputado se quedaron algunos temas pendientes. El tema de las actas de nacimiento. Cuando tú vas a hacer un trámite, te piden un acta de nacimiento reciente. Entonces también hay que analizar ahí la vigencia de ellas. Que aunque no hay una vigencia establecida como tal, pues sí ver de qué manera podemos hacer que las diferentes dependencias no estén exigiendo a las familias el que lleven un acta reciente cada que van a hacer algún trámite. Tema, ¿verdad? Y hay algunos otros. Hemos estado desarrollando algunos temas. Hemos estado sosteniendo reuniones con algunos sectores de Cuauhtémoc y de Riva Palacio. Hemos estado también teniendo reuniones con los Menonitas. Hay algunos temas. El tema del agua que a ellos les interesa bastante. El tema del campo. Y desde luego que lo que nos han pedido es el impulso de algunas obras. Sobre todo el tema del corredor comercial. Y para el ojo de la yegua, algunos tramos carreteros que están devastados. Y más con estas lluvias que por fin llegaron. Pues vemos cómo llevamos dos días, tres días de lluvias y los cuerpos carreteros han sufrido un deterioro bastante importante. Entonces ellos básicamente lo que a la fecha han manifestado es eso, ¿no? Que pongamos atención pues y que se les dé el debido mantenimiento a algunos tramos carreteros. Gracias.